Hola a todos, yo soy Pecos Paul Klee, y hoy seguiremos conociendo el raro cultura chileno. En este programa hablaremos de lo que para ellos es el palabra más linda del mundo, no es mamá. El palabra es weón. Así es que, me fui a entrevistar a un especialista en el palabra weón, o sea, el primer chileno que pillé. ¿De dónde exactamente nace el palabra weón? ¿Y cómo voy a ser yo esa wea, weón? ¿Será de que te ven la wea o una wea así? Espera, ¿qué significa exactamente el palabra weón? Se dice en harta wea, pero se supone que weón significa amigo. Inmediatamente salí a probar esta palabra. Hola weón. ¿Cómo que weón conchetumare? Yo no soy nada weón. Lo siento, es que él me dijo que weón es amigo. Ah, no vengáis con wea. Vos me dijiste hola weón. Y esa wea es tratarme de weón. Vos me hubierais dicho buena weón y ni un problema. Pero vos me trataste de weón. Al parecer el palabra weón significa muchas cosas. En mi búsquedo me encontré un chilena que podría aclarar todos mis dudas del palabra weón. En tus palabras, ¿qué opinas de la palabra weón? No, es que esa wea es una wea más webea, po. No es webeo cuando uno dice weón, po. O sea, uno puede webear con esa wea. Pero weón, una wea es una wea. Y otra wea es otra wea, po. Son dos weas totalmente distintas. O sea, si weiais con esa wea, táis puro weiando, po. Así que... No weís, po. ¿Por qué weón? ¿Qué pasa si un weón te webea? ¿Te sentís como la wea, po? Pero no soy weón y agarra pa'l weón al weón, po. Ok, no entendí ni mierda de lo que dijiste. Porque usaste dos palabras coherentas y el resto solo eran derivados de weón. Puta el weón, 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 no. Ok, no he avanzado mucha en mi investigación, pero... Haremos un ejercicio con la primer chileno para resolver algunos dudos. A ver, ¿cómo dirían ustedes que te están engañando? Eso se dice que te están viendo la wea. ¿Y qué dicen cuando algo les gusta mucho? La wea wea, la weón, no. ¿Y perder el tiempo? Eh, perder el tiempo es que estáis puro weando. ¿Y algo que no tiene importancia? Eh, me importa una wea. ¿Y broma? Hueveo. Fiesta. Hueveo. Testículo. Testículo. Wea. Cosa. Wea. Amigo. Weón. Tonto. Weón. ¿Y muy tonto? Ah, weón, no. Ah, pero también se les dice wea. Ahí yo me weoní. Es que estaba pensando en otra wea. En conclusión, las chilenos usan el palabra weón para todo. Lo más impresionante es que tienen miles de significadas. Depende de la forma, puede ser un saludo o un insulto o una cosa. Pronto volveremos con más de la raro cultura chilena.